¿Qué pasa Don Carlos? Don Carlos Chinchilla, entre Carlos andamos hoy. Chávez Chinchilla, ¿correcto? Don Carlos, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Venido a TVC Deportivo. Muy buenas tardes, muchas gracias Oscar. Hola. Me tiene partido hoy aquí al Estadio Pincho Barquero. ¿Qué pasó Don Carlos? ¿Por qué tanto goles al Robin Murray? De nuevo, Oscar. Bueno, yo te voy a decir, el Cristian tiene un muy buen equipo, lo que pasa es que cuando hay un buen equipo en frente, no podemos oportunidades. A partir de ahí, cuando andamos tres lugares de gol, porque hay que meterlas para meterse en patria, ese es un niño mucho y al final de la playa. Y después del penal que votamos, ¿verdad? Ahí vamos a hacer, yo creo que con un gol, nos hubiéramos metido al partido. Pero en fin, el fútbol es así. Ahora es levantar cabeza. Yo quisiera, pues vamos a bajar, vamos a levantar cabeza. El fútbol es dar revanches, pero vamos a dar revanches. Sí, sí, porque estar en ese último lugar a nadie le gusta, ¿a Don Carlos? No, no, a nadie le gusta, nosotros, como le digo, nosotros venimos, no venimos, venimos a competir, pero venimos a ganar también. Él lo ve por la historia, más o menos en el cantón de París, sí, 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 sí. Estamos en una liga nueva, es que, es que, entonces, todos en un momento, nos ha costado, la verdad que nos ha costado, no sé por qué, porque en los partidos anteriores también nos hemos perdonado demasiado. Y eso nos cuesta, y como equipo ahora, cuando nos retona, nos matan rápido, ¿verdad? ¿Hay posibilidad de traer algunos otros jugadores para reforzar el equipo o ya no se puede? Sí, 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 cinco ocho jugadores, se va a reforzar el equipo. Más que todo, Rony, lo que quiere es meter gente más joven, ya, el equipo, gente del barrio, este, carayños nuevos ahí que, que le venga a dar una sangre joven al equipo. Es lo que quiere, porque ya, aunque sea como jugadores, ya de peso, pues, ya cae todo, están ocupados en equipos. Entonces, Rony, lo que quiere es meter gente, gente nueva, ya que ya había un plan de partidos de la listón, entonces, los quieren ir dentro al equipo, poco a poco. Sí, correcto, y sobre todo también, don Carlos, que, ya, y son dos equipos que ascienden, ¿verdad?, en este grupo de Cartago, ya, y estar en el último lugar, creo que la segunda vuelta va a ser fundamental para ustedes, tratar de recuperarse y, ya, y seguir en esta misma división. Sí, yo pienso que hoy 15, que vamos a la primera vuelta, es un partido muy importante, es, con Chávez de Torino, así que, bien, pero vamos a dar el esfuerzo, que vamos a ganar también, ¿verdad?, eso, pero, volver a, a por la siguiente tiempo que no hemos perdido, que, ya se ha hecho el lugar de perder más dos partidos de aquí, pero ni modo, eh, se vea, y, y a levantar cabezas, a seguir adelante, y, 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 y esto no termina que aquí, todavía faltan. El problema es que son 11 goles en contra, y 3 afavornados. Sí, esos son dos puntos menos que tenemos ahí, a la hora de definir, a la clasificación, del descenso, ¿verdad?, vamos a, ya les goza de, y, con bala de la cabeza, vamos a hacer para atrás, y, para ver qué podemos hacer, en la parte de la primera vuelta, en la segunda vuelta que podemos levantar. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias, le agradezco mucho, y esperamos vernos, si Dios lo permite, de Winkings. Dios primero, ahí viene el nuevo escenario. Muchas gracias, por los permísimos. Gracias a ustedes, muy amables, y a la gente que nos apoyó, yo en Cachira, muy amables. Gracias, don Carlos Chávez Chinchilla. Bien, con él, eh, terminamos nuestro trabajo aquí, en el, eh, el estadio José Joaquín, en Marquero Sota, con una panorámica de este escenario. Sí, eh, nosotros nos retiramos, ha ganado el equipo de, del Atlético Los Solanos, cinco goles por cero, a la representación del Robin Burra y de Cachín. Eh, nos decimos a todos, muchísimas gracias, muy buenas tardes, y nos vemos con permiso. Te trae lo mejor del fútbol, de los distintos campeonatos y ligas, de la provincia de Carcanago. Carcanago. TVCD Deportiva Online.